Es que la próxima mesa técnica se tiene que identificar en la calidad del bien, o sea, la parte jurídica del bien. La parte jurídica, sí. Después de eso haremos los diseños y ya pues nos comprometemos a hacer lo de la recuperación. Se vinculen las instituciones necesarias para que esto haga parte de un corredor turístico. Necesitamos que sus pobladores en el entorno tengan procesos de iniciativas productivas que le apunten a la recuperación y conservación de esta humedad.